muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy han salido unos cuantos nuevos sbcs que quiero compartir con vosotros no os voy a decir que es la manera más barata y sin lealtad esta vez si no es para que veáis más o menos qué recompensas dan en estas mejoras cómo las podemos hacer con qué ligas con qué nacionalidades así que nada vamos allá vamos a hacer la mejora de 81-86 la mejora de la premier league y la mejora de la premier league de más 81 luego traeré al canal la mejor solución para la mejora de icono base y para el nuevo jugador del mes de la bundesliga que ha salido león goresca así que bueno antes de hacer spoiler vamos a hacer la mejora de 81 a 86 que nos piden cuatro jugadores de oro química 45 y bueno yo aquí como veis he utilizado la nacionalidad española porque tengo muchos jugadores de la segunda división que podéis meter bronces podéis meter platas no pide mucha química química 45 podéis meter aquí cuatro oro si tenéis únicos pues únicos y si no no pasa nada estos sbcs están en torno a las tres mil cuatro mil monedas depende de los jugadores que tengáis ya sabéis que ahora se quemará muchos platas y muchos bronces y pueden ser que estos suban bastante de precio así que bueno hacerlo con jugadores que tengáis en el club y no os volváis locos chicos con estas mejoras no os volváis locos ya os lo digo vamos con la siguiente mejora de la premier league más de lo mismo nos piden vaya por dios este por ejemplo nos piden 11 jugadores de oro nos dan tres jugadores de oro de la premier league y de esos 3 1 es único y bueno por aquí he metido yo todo la mayoría vamos que son intransferibles 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 bueno ya tengo algunos transferibles de las recompensas de ayer pero la mayoría son intransferibles así que podéis hacerlo con jugadores que tengáis intransferibles en el club y nada vamos con los de oro con los 11 jugadores de oro este sbc estará en cuatro mil monedas más o menos y vamos con la mejora de la premier de más 81 vale aquí me falta un jugador vamos a meter a origi por ejemplo no creo que valga mucho ahora vale que no es único pues un segundito chicos que compro uno bueno pues ya lo tenemos hemos pillado un escúchate me han costado a ver 900 años 750 monedas están un poco más caros al precio de descarte ahora mismo están sobre 750 800 monedas la gente se está haciendo estos sbc como locos entonces estos jugadores subirán un poquito yo creo así que nada nos piden 11 jugadores de la premier 11 únicos exactamente oro química 70 nos dan dos jugadores de la premier de más 81 así que vamos a enviar a ver si he metido 383 espero no perder mucho porque bueno de más de 81 serán uno de 82 y uno de 81 vamos a ver las recompensas vamos a ver qué sobres nos dan y bueno qué sobre nos dan y que nos dan dentro de los sobres vamos primero con el de valoración de 81 a 86 no os volváis locos chicos con estos sbc porque mira aquí vais a hacer un media 81 la mayoría siempre os tocarán de 81 82 mira no es ni panel y fecha bueno media 82 por unas 3500 se vale este sbc ya sabéis que este podéis meter los jugadores de bronce y de plata mira me toca descartarlo y vamos con el siguiente tres jugadores de oro de la premier league uno único lo dicho chicos no volváis locos con estos sbc ya veréis por qué por esto mismo no os gastéis todos vuestros jugadores si queréis hacéis un par de ellos y si os toca algo pues gozando pero no os volváis locos haciendo porque a la mayoría ni os va a salir un cante ni os va a salir un pokba ni os va a salir yo que sé un abameyan no os va a salir un hazard lo más normal es que no os toque nada como a mí en este caso y nada lo dicho chicos no os volváis locos porque vais a perder muchísimas monedas que podéis invertir o que podéis ganar o doblar ahí las monedas así que nada vamos con el último de los sbc dos jugadores de más de 81 ya verás me tocará 181 82 lo más seguro así que nada vamos allá le damos es caminante uy es caminante mira por bocas por bocas a ver brasileño portero bueno alison alison media 87 está este alison confirmamos yo creo que está antes tenía 85 86 vale bueno alison no está mal no está mal yo pensaba que no me iba a tocar nada pero mira me ha tocado no siento más a la suerte porque igual me gasto todo toda la pasta en seguir haciendo así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy no os volváis locos chicos porque bueno aún así aunque me toque este alison es un jugador intransferible que no voy a utilizar más que metiéndolo en algún sbc y nada chicos si os ha gustado el vídeo dejad ahí un buen me gusta compartirlo con algún colega que si todavía no sabe cómo hacer la química o esas cosas y suscribiros al canal si no lo estáis un saludo chicos y hasta el próximo vídeo chao